Que una universidad pública como la Universidad Nacional de Rionegro, a quienes somos estudiantes y egresados desde el jardín de infantes hasta el final de la carrera de grado de una universidad pública, tener un edificio, como dijo recién Anselmo, en un lugar en donde hace 10 años era solo un maldío, tener aulas nuevas, un comedor flamante, un gimnasio consultorio para las prácticas como lo que estamos viviendo, a los chicos y chicas que están sentados allá, les digo, valórenlo, sáquenle el mayor provecho posible, úsenlo como corresponde, no es lo habitual que tengamos la suerte, que ustedes tengan la suerte de estrenar aulas, de estrenar gimnasios, de estrenar consultorios, es lo mejor que tal vez nos puede pasar a los que encaramos una carrera universitaria, está buenísimo, y eso tiene que ver con una política de Estado, una decisión política, una gestión, y el hacerlo realidad, como dijo Juan Manuel, esto dista bastante del playón del aire libre que soñaron, y está buenísimo que así sea.